Quiero un aplauso para DJ Rosana que está pagando la apuesta Porque ella sí paga Luego hay personas que dicen que yo no tengo palabra Y que yo no lo cumplo Para todas esas personas Aquí estoy Bien hecho Vuelta No, 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 si quieres Vuelta yo no Lo que sí es que voy a poner la foto Porque O no O seguimos platicando de lo que tenía 36 años Que en la historia de que no me ha sido Pero gracias al bikini Pon la foto, mejor Gracias al bikini de Lopardo Ahí está, qué bien Aparte, la verdad ese día nos divertimos muchísimo Con coca y coca No, la pasamos muy bien La cigreta Un aplauso Pero Espérame, no Yo quiero la selfie para recordar la apagada Sí, sí Ven, ven, ven Aquí, Gossi, ven Ahí, Rostro, adelante Ay, como el rey de No, tú acá Sí, tú en medio, señora, que estás pagando Aquí, hasta aquí, Gossi En medio En medio ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde va a ser la selfie? Ahí está Muy bien, bueno Oye, mujer de palabra Oye, pero tiene palabra Y ahora de lo del bikini Pues muchas cosas más Indiscutiblemente O sea, tiene varias cosas O sea, además de palabra Sí, la verdad es que sí Pero ya, por favor, Chivas No me fallen Sí, el clásico Por tujo, ¿no? Lo iban ganando Pero ¿saben qué es lo importante de rescatar de toda esta experiencia? ¿Cuál? El poder de la mente El poder de la mente Es una cosa magnífica Imagínense las ganas de todos los carienturietos de verla Ah, claro El bikini Que rompieron eso O sea, de verdad La mente lo fue todo No, eso era mi aporte el día de hoy Solamente quería decir eso 3-1 Muchas gracias Si quiero mucho Cumplí Digo, aparte siempre lo he cumplido Siempre lo he cumplido Fue la maldición Pero oigan Yo quiero que saberle a los invitados del día de hoy ¿Están nerviosos o me pongo? No, pero espérate Primero vámonos con el método Espera, espera, espera ¿Lilo? Dile que era el que estaba De mientras yo voy a decir Aguantemos que porque están en el carnaval En la borracha Es que la banda está borracha Y está borracha Bueno, ahorita, ahorita, ahorita viene